Muy buenas compañeros, bienvenidos a Janice o Friki, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo de The Forest En el vídeo de hoy chicos vengo con otra guía rápida o tip básico para la gente que esté empezando a jugar a este juego Y es básicamente el tema de los accesos rápidos, así que bueno, dicho esto chicos, vamos allá Vale chicos, este vídeo va a ser bastante rapidito, como ya dije, va sobre el tema de acceso rápido y esto es simple Nos vamos a nuestro inventario, ok Nos vamos al tema de la maleta, como veremos aquí ahora mismo en la parte superior del inventario Y le damos a botón derecho combinar, o sea, en lo que es el tema del click Si jugáis en Play 4 no estoy seguro que tecla será, pero sea un gatillo o alguna cosita lo más probable, ok Bien, una vez tengamos aquí lo que sería nuestra maleta justo en el medio, podemos combinar o mejor dicho Añadir cualquier objeto que necesitemos colocar en alguna de las partes del inventario Me explico mejor, por ejemplo, imaginaros que vamos a querer poner el machete, vale En alguna parte, por ejemplo en el número 4, en acceso en cuanto a teclado, vale Si jugáis en mando tendréis vuestras teclas o algo, no sé muy bien cómo funciona porque no tengo el juego en Play 4 Pero bueno, lo que es el tema en PC Que ponemos en la tecla el número 4 La vamos a combinar, vale, como veis ahora mismo Y ahora se ha puesto el tema del engranaje Según le demos a combinar, nos saldrá el siguiente menú Que básicamente presiona la tecla que queramos seleccionar para poder asignar este objeto a una ranura en concreto Como dijimos, queríamos añadir el machete al número 4 Pues simplemente pusimos el 4 Y ala, ahí lo tenemos ¿Ves cómo se ha añadido la parte trasera del mochila? Perfecto Que ahora decidimos que queremos poner el hacha rústica, por ejemplo, en el hueco número 1 Pues más de lo mismo, la mochila en el medio con el tema de combinar Le damos botón derecho a Rusty Axe Le damos al engranaje Y ahora simplemente ponemos en el 1 ¿Ok? Y ahí tendremos nuestra hacha metida en nuestro inventario Que ahora podemos querer, porque por si caso que no hagan daño a los caníbales o cualquier motivo en el combate Los medicamentos en acero rápido y que esté en el 2 Pues más de lo mismo Combinar, combinar y lo ponemos en el 2 Y ese tenemos en atajo de clavo número 2 El tema de curarnos rápido Que luego, yo que sé, porque queremos tener un arma de distancia Pero no tenemos ninguna Ponemos el arco moderno en la tecla número 3 Pues venga, lo mismo Combinar y al 3 Y ahí lo tenemos ¿Vale? Simple y sencillo, compañeros Como veis, no tiene nada del otro mundo El tema de acceso rápido Es una guía bastante rapidita Como veis, creo que me ha llevado unos 3 minutos a hacerla Puede que más, puede que menos Pero eso también deciros una cosita, ¿vale? Mi recomendación siempre para este tipo de atajos rápidos Es que tengáis siempre Vuestra herramienta a mano Vuestra para cortar árboles o lo que fuera Un arma melee Que más os guste Ya puede ser la katana Puede ser el cuchillo O la lanza O lo que vosotros prefiráis Y un arma de distancia, ¿vale? Y luego la casilla 4 La dejáis como opcional Para lo que soléis usar más O lo que necesitáis en ese momento Como puede ser el tema de medicamentos ¿Ok? Esto es muy sencillo Porque ahora mismo, por ejemplo Le damos al 1 Y usamos el tema del hacha ¿Vale? La hacha perrústica Para poder talar Que necesitamos un arma de distancia Lo ponemos, creo que lo pusimos en el 3 Sí, exacto Tenemos el arma de distancia con el 3 Y solamente pulsando la tecla Número 3 Tenemos nuestra arma de distancia Pusamos el 1 Tenemos el hacha Pusamos el 4 Tendríamos nuestro cuchillo Por ejemplo Y si necesitamos curarnos ¿Vale? Como veis Me he quitado prácticamente la vida Saltando un poco desde arriba Y me he partido un poco las piernas Bien Como digo Si necesitamos curarnos rápido Lo que podemos hacer Si tenemos en el inventario Puesto algún tipo de medicamento Como pueden ser los metros similares Pusamos el 2 En este caso Y ahí está ¿Veis como voy curando? Compañeros Esto es bastante útil Y bastante importante Que lo dominéis Compañeros Porque os va a salvar De más de una ocasión Y como siempre digo Chicos Tenéis a mano siempre En vuestros atajos rápidos Algún típico de medicamento O algo que os cure Para situaciones de emergencia Como en combates O similares ¿Ok? Bien Por ejemplo Medicamentos Recordad que tenemos medicamentos Y también tenemos Aparte la combinación de hierbas ¿Vale? Esto puede servir Tanto una cosa como la otra Algo podéis Todo podéis combinarlo Sin ningún tipo de problema Bueno chicos No me enrollo mucho más Espero que este vídeo Sea de mucha utilidad Para lo que sería el tema Del atajo acceso rápido Esto lo hago Este vídeo Sé que es bastante sencillo Bastante básico Pero hay gente Que me va a preguntar En comentarios Y por eso lo traigo Como siempre Si tenéis cualquier otra duda Compis No dudéis En dejarme vuestros Acá comentarios Y si obvio que es necesario Porque hay mucha demanda Haré un vídeo como este Para explicaros Porque para eso Están este tipo de guías O tip básico Para vosotros Jugadores Tenía que decirlo Así que nada compañeros Simplemente ahora sí Me despido y ya Muchas gracias por haber visto este vídeo Si ha gustado como siempre Dadle un buen like Suscribiros para más No olvidéis la campanita Que siempre así Los notificará de los vídeos Y demás que subamos Comentarme cualquier cosita Que os ocurra Ya sea alguna duda Más que tengáis O sugerencia Y como no Espero veros en el siguiente Os mando un saludo Un fuerte abrazo Y hasta pronto compañeros Nos vemos